La quinta carrera premio mensajeira Apache 2008 En la recta final, 500 para el disco, el 2, Labordei adelante Un cuerpo y cuarto, lo sigue por fuera, el 6, Ano Tercero por dentro, corre el número 1, Leopard Cuarto abierto, lo viene haciendo el 8, mucha noche en el medio Viene corriendo el 3, esquilachiseta, por fuera lo viene haciendo el 4 Blanco, Pillo en los últimos, 250 para el disco, el 2, Labordei Dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro el 1, Leopard Abierto viene corriendo el 6, Ano en los últimos, 120 metros El 2, Labordei, se agranda el puntero, dos cuerpos y cuarto, lo sigue Leopard 40 metros para el disco de punta, punta el 2 Labordei gana la quinta y cruzaron el disco U pleca, lo sigue el 2, Labordei, ahora, Cariño Subtitulado, hace minutos Medigo judafrano, coa Gracias. Gracias.